Junior dio el golpe de autoridad en el mercado del fútbol colombiano con la contratación de Juan Fernando Quintero, razón por la que repasamos el top 5 de las transferencias más costosas del tiburón con datos de Transfer Market. El quinto lugar le pertenece a la leyenda Carlos Valderrama. El pibe llegó a la institución barranquillera para la temporada de 1993, tras su paso por el Deportivo Independiente Medellín y a cambio de 1.2 millones de euros. La cuarta posición es para Teófilo Gutiérrez, quien arribó al equipo en 2017 proveniente del Sporting de Portugal por 1.83 millones de euros. La medalla de bronce es del uruguayo Jonathan Alves, refuerzo que desembarcó con miras a 2018 luego de militar en Barcelona-Ecuador por la cifra de 2.5 millones de euros. El segundo lugar es para Miguel Ángel Borja. Junior le desembolsó 3 millones de euros a Palmeiras y el delantero cordobés se puso la camiseta rojiblanca apuntando a los retos de 2022. Y el líder del top es Jimmy Chará, con la operación que le permitió pasar del Monterrey al tiburón. Se dio para el segundo semestre de 2017 y la dirigencia pagó 4 millones de euros. Ahora, Junior ha fichado a Juanfer, que llegó en condición de jugador libre, pero pasa a ser el más valioso del plantel, con su cotización de 3.5 millones de euros. Monto que también le permite ser el segundo futbolista más costoso en la Liga Betplay, solo superado por Daniel Ruiz, quien está atasado en 4.5 millones de euros.